Dice, suena a migrantes ese, Uruguay, Argentina, sí, sí Me dicen que ando redolido, y hoy no sé para qué te sigo Que todo esto habla de vos, y vos no sos pa' estar conmigo Mi amor, mi amor Me da bronca que ya le digas que lo amas, yeah, yeah Yo no te olvidé, y vos durmiendo en otra cama Pregúntame si me duele, escucho, no entro, te manejo, tabele Ya me enteré que andas con alguien por las redes Sigo sufriendo por esa que no me quiere Ay, cómo me duele, escucho, no entro, te manejo, tabele Me enteré que andas con alguien por las redes Yo sufriendo por ella hasta que no me quiere Fuiste en mi ocasión, encima todavía te sigo Parece que no aprendí porque volvería contigo Me dolió lo que me hiciste y me contaron tus amigos Que todavía me extrañas Que tú no seas un adiós para siempre Ojalá vuelvas a mí Porque me arrepentí de perderte Pregúntame si me duele, escucho, no entro, te manejo, tabele Ya me enteré que andas con alguien por las redes Y yo sufriendo por esa que no me quiere Ay, cómo me duele, escucho, no entro, te manejo, tabele Ya me enteré que andas con alguien por las redes Yo sufriendo por esa que no me quiere Mi voz parlante, mi voz toma, pero sigo triste Ya te dieron cuenta de todo lo que te perdiste Decile que intente besarte como te lo hacía yo Decile que intente copiarme, mi amor Mi amor Me da bronca que sale y digas que lo amas Yo no te olvidé, ibas durmiendo en otra cama Pregúntame si me duele, escucho, no entro, te manejo, tabele Ya me enteré que andas con alguien por las redes Y yo sufriendo por esa que no me quiere Ay, cómo me duele, escucho, no entro, te manejo, tabele Me enteré que andas con alguien por las redes Y yo sufriendo por esa que no me quiere Estás escuchando, aquí se dice Y yo sufriendo por esa que no me quiere